Da resultado paseo en Solquis, hay recorridos desde 20 pesos hasta 150 pesos según la distancia transitada. Dicen los conductores de los Solquis que la temporada fue buena, que la gente si los busca y que solo estarán hasta el fin de semana, pero el proyecto es volver por temporadas de vacaciones o puentes escolares. Pues la gente quiere que vuelva a la tradición, porque aquí era la tradición en el río verde de los Solquis, aquí es la ciudad de Solquera. Aquí era donde había más Solquis, cuando había el tren, se acabó el tren, se acabaron los Solquis y ahorita quieren que renazca la tradición. Los turistas, la gente de aquí de Río Verde está admirada de que va a volver esto. Los paseos es aquí ahorita, el recorrido aquí a la placeta de San Juan, la placeta de Santa Elena, placeta de San Antonio, aquí este Héroes Potosino, sitio Los Solquis y la plaza esta grande de aquí. Ahorita tenemos en que 20 pesos en la plaza, 30 pesos hasta Labravo, 150 el recorrido, las cuatro plazas. Se espera que la gente nos, como le diré, que nos visite, que la gente nos ponga en alto, que quiera que la tradición nazca de vuelta. Ahorita tenemos un permiso hasta el domingo y ya de allí en adelante, pues si se puede que la gente necesite y que acepte la tradición esta, podemos seguir. Ahorita tenemos un permiso. Ahorita tenemos un permiso.